El gobierno está creando las condiciones para el diálogo nacional, para ello están llevando a cabo encuentros permanentes con los sectores económicos y social, dijo el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, miembro de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Yo creo que esa es una responsabilidad que tienen los poderes ejecutivos, por lo tanto se están creando las condiciones para tal fin, sin embargo no puedo dejar de mencionarte que el gobierno de reconciliación y unidad nacional se encuentra en un diálogo permanente con todos los sectores económicos y sociales, a través de las mesas de producción, consumo y comercio en el Banco Central por ejemplo, a través de conversaciones directas y bilaterales con el Ministerio de Hacienda y los principales agentes económicos de este país. En otras palabras, no se puede gobernar sin dialogar y se está realizando. Ahora, de allí al tipo de diálogo que se vaya a desarrollar, eso ya no es algo que me corresponde definirlo a mí, le corresponde definirlo al Poder Ejecutivo. Si por la víspera se saca el día y usted mire el patrón de conducta de nuestras exportaciones entre enero y ahorita, que nosotros lo que llevamos contabilizado de febrero, tenemos perspectivas sumamente positivas. Gracias a Dios, por ejemplo, los sectores económicos han venido reaccionando de manera muy positiva en el pago puntual de sus impuestos. Las recaudaciones en enero están reportadas con un 8 o 9% arriba de lo previsto en relación interanual. Entonces creemos que vamos con bastante buen suceso en este primer bimestre del año 2022. Gutiérrez manifestó que en el ámbito económico están teniendo un buen ritmo en este primer bimestre del año 2022. Un gobierno dialogando con los sectores económicos y productivos de este país que tienen como única finalidad hacer de Nicaragua una Nicaragua próspera, productiva y eficiente. Entonces nosotros creemos que este más del 75-78% en el incremento de la producción en los últimos años es consecuencia directa de eso, de un gobierno que ha venido trabajando a la par y respaldando con transferencias de recursos y transferencias tecnológicas a nuestro sector productivo agropecuario. Entiendo que existen mesas de trabajo conjuntas donde se está revisando ese tipo de temas, pero lo que sin temor a equivocarme yo les puedo garantizar es de que al tener la oportunidad de generar un intercambio con, si no la primera, con una de las primeras economías del planeta, esa relación entre Nicaragua y China es una relación de ganar-ganar, especialmente para los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.